Ah mira, aquí tenemos uno A ver tío, enséñanos ese ¿Y ti? Si, aquí estamos viendo este dibujo dibujo-pintura porque en realidad cuando traen color se llaman dibujos-pintura ¿Dibujo-pintura? Dibujo-pintura es... ¿Qué onda tío? ¿Cómo has estado o qué? ¿Qué onda con el 12? ¿Qué onda tío? No, pues bien, echándole ganas, haciendo planes ¿Qué estabas haciendo aquí en la compu? Mira, aquí vamos a hacer... vamos a hacer unos... diseños ¿Unos diseños de qué? Vamos a hacer unas... unas caretas. De hecho si había visto ahí unas caretas que hayas hecho este... están chidas ¿Qué onda con esas o qué? Ahorita tengo algunas que voy a promover aquí estamos... tenemos buenas ideas... entregarse ahí para... más contiendas... y aparte... ya salimos todo esto... que salgamos de... lo que está pasando... y que... la contingencia... la contingencia... que se corte el tiempo... que se corte el tiempo... que se corte el tiempo... Vaya dato... perturbador... estacionando... la radio social... la radio social es una cosa... y pues es otra cosa... si... ya se... esperamos que todo esto... pues... pase pronto... vean... pase pronto... y pues... que todos estén bien... que todos se encuentren muy bien... que nadie se enferme... porque... ahorita está... canijo... el virus... malhechón... pero mientras nos quedamos en casita... ideando... a ver qué... a ver qué hacemos... ahorita vamos a poner... hacer unas caretas... jajaja... y a ver qué... a ver qué hacemos aquí... estamos ideando nada más... fíjate... exactamente... parte de lo que viene... de... de ser positivos... ah... sí... de... de ser positivos... y... y... oye tío... y este... ahorita nos dices... eh... ah... caray... eso no puedo creer que... jajaja... zafos... zafos... casi no te escuchas tío... olvidarnos del estrés... ay... eso es muy... también... eso es malo... para... estar... estresado... descansar... duerman... duerman mucho... hay que descansar... hay que descansar bien... hay que descansar bien... ¿verdad? tomar vitamina... sí... oigan... amigos... y ustedes... qué onda... cómo lo están haciendo... para... sobrevivir... aquí... en esta contingencia... esta... esta cuarentena... porque... la verdad... este... a veces... se siente así... como que... te desesperas... ¿no? como que te desesperas... porque... pues... ya quieres salir... que a los bailes... que... a la pachanga... y así... este... pero... pues... pues... no... ahorita no... no podemos hacer nada de eso... tenemos que resguardarnos... tenemos que estar en la casita... y... pues... esperar... esperar a que pase... esto... claro... algunas personas... tenemos que ir a... salir a trabajar... tenemos que... eh... buscar el sustento de la familia... traer alimento... hay otros que... se les dificulta más... hay otros que... pues... batallan un poquito menos... pero... pues... sí... yo pienso que nos está afectando a todos... nos está afectando a todos... ¿tú qué piensas? pues... aprovechen de estudiar en línea... estudiar este... idiomas... inglés... todo lo que... todo lo que puedan... aprovechen... tampoco es nada más de estar en una... en... solo en los mensajes... hay que estar también... jaja... sí... sí... aprovecho... sí... exactamente... ponernos a estudiar... por ejemplo... ahí tengo... unos cursos de bajo cesto... jaja... ahí voy a hacer las listas de reproducción... y... si quieres aprender el bajo cesto... por supuesto... que vas a... a... poder... ensayar conmigo... sí... 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 y hasta vienen buenas ideas... vienen... buenas ideas... para que... también... como dice Charlie... vamos a estudiar el bajo cesto... el bajo cesto... está muy bien... para los que les gusta la música... que vienen cursos de inglés... y vienen... un poquito de todo... ahí en internet... no hombre... vienen bastantes cosas... con qué... entretenerse... ¿verdad? hace poquito... yo les hice ahí un reto... un reto de... de unos bombones... que la verdad... estuvo bien bueno eh... hay saluditos para... a mi primo Alex... que estuvo... bien al pendiente de ese reto... y que... hay algunas palabras... que adivinó... hay otras que... se le dificultaron más... y... pues... la idea era esa... entretenerlos ahí... un ratillo... y... pasarla bien... ahora... me gustaría también que... me dejaran ahí... unos comentarios... que me dejaran... algunas ideas... este... para... poder compartírselas... también... si... te sabes alguna... no sé... alguna historia... algo de terror... hay una anécdota... que te haya pasado... a lo mejor no ahorita... pero... de chiquito... o... de esas de las que te contaba... tu abuelita... no sé... compártemela... mandamela ahí... en... un mensaje... bueno... ya sea por los comentarios... o si no... eh... por Facebook... mandamela por Facebook... Charlie Hernández Junior Blogs... hay mi página oficial... ¿conocen una parte... donde... eh... pues... a donde... se ha resucitado algo... extraño... un paranormal... o algo... háganlo... saber... para... investigarlo... un poco... y... y contarlo... sí... sí... aquí... vamos a... a darle voz... a tu historia... vamos a darle... voz... para que todo el mundo la oiga... verdad... este... ahorita ya somos un poquito más... eh... gracias a todos ustedes... por estar pendiente del canal... por ser posible... esta bonita familia... la familia Hernández Junior... con su amigo Charlie... ya somos más de mil... wuuu... hasta de nuevo... estamos... somos... somos poquitos... somos poquitos... pero ahí vamos... ahí vamos... este... vamos creciendo todos juntos... y pues... la idea es pasárnosla muy bien... muy bien todos juntos... ¿verdad tío? sí... espero que... este... nos den... también... como dice Charlie... oigan... mi tío también sabe dibujar... a ver si... en un día de estos... les compartimos un dibujillo... que se aviente ahí a lápiz... ¿verdad tío? ¿qué dices? sí... algunos videos tutoriales... para hacer ahí... hasta... algunas figuras... porque se avientan... si te avientas tío... una reacción... una reacción articulada... bien padre... le voy a enseñar unos... dibujos que se han aventado... ¿no tienes ahí... de los dibujitos que te has aventado? sí... mira... tráelos... para que lo de ahí... todos los juniors... hombre... si se ha aventado mi tío... se avienta... yo le digo... oye tío... ¿y luego qué onda? ¿cómo le haces... para... tener ese pulso ahí... bien... bien marcado... bien definido... y luego me dice... no... pues mira... para aprender a dibujar... pues tienes que aprenderte... las figuras geométricas... los círculos... triángulos... rectángulos... y yo... no pues... no pues sí... no... eso de dibujar... créanme que tiene su chiste... no es... nada fácil... mi respeto es para todos los dibujantes... saluditos a todos... pero... déjenme decirles que mi tío... ha hecho unos excelentes trabajos... si se avienta... mira... ah mira... aquí tenemos uno... a ver tío... enséñanos ese... ¿y ti? sí... aquí tenemos... estamos viendo... este dibujo... dibujo pintura... porque en realidad... cuando traen color... se llaman dibujos pintura... ¿dibujo pintura? sí... pintura es... prismacolo... con... con lápices... ah... ok... con ruido de lápices... con ruido de tonos... y luego ya... viene siendo... color... oye tío... si lo vemos así... más de cerquita... se ve que está... bien detalladito... mira... por ejemplo... aquí se le ve el ojito... de varios colores... como... moradito... celestito... y aquí... definiste muy bien... las sombras... es difícil... aprender a dibujar... mira... de hecho... este dibujo... también lo hice en figura... ¿así? una figura... con un... artesanal... con unos alambres... sí... sí... este... mostramos... para que... los que le gusten... el... el dibujo... los temas... sí... el dibujo... cómics... ah... sí... las naves futuristas... los omnis... en otras partes le dicen... ufos... ah... sí... los ufos... sí... sí... pues... este... la ciencia ficción... los viajes... a través del tiempo... y todas esas ideas... ¿verdad? porque... hay bastantes... bastantes... pero... este... está con ganas... la verdad... sí está bien chido... a mí sí me gustan bastante... todos tus dibujos... tío... de hecho... sí... sí veo que te alientas... este... pues es uno de los que... pues... me gustó... aunque déjenme decirles... que tiene bastantes... de hecho... de los que yo me acuerde... que hayas hecho tío... que... hubo un tiempo... donde te pusiste a vender... bastantes dibujitos... así que... él hacía a mano... y este... y tenía de todo... desde soldados... caricaturas... que Dragon Puzeta... que Yu-Gi-Oh... ¿te acuerdas tío? que hiciste dos antes... lo que pasa es que... de las... series retro... sí... hay bastantes... series retro... están desde los... tiburones del asfalto... ah sí sí... los caballeros del Zodiac... pues ya están saliendo... ahorita en la televisión... sí verdad... pero más atrás... están los perros japones... galácticos... está el vaquero galáctico... está... ajá... los dinoclátibulos... no... están... de todo... hay caricaturas que... que son las que la verdad... estaban muy buenas... muy padres... sí... están muy interesantes... a comparación de las que ahorita... ahorita... hay algunas que están buenas... ¿verdad? jóvenes... ah sí... 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 sí me acuerdo... no... pues está bien... pues ahí vamos a... en los próximos videos... vamos a mostrarles... un dibujo... pero desde el comienzo... desde que mi tío... empiece a hacer un dibujito... así a mano... para... que no te vistes ahí... mucho tiempo tío... sí... es más... le vamos a poner un reto... que se haga un dibujo... de memoria... que le salga así... sin ver nada... sin calcar nada... así de la mente... ¿verdad? uno que le salga así... y... uno... donde... no sé... tengamos una foto tío... y... y tú pues la estés viendo... la estés dibujando así... como que así a pulso... ¿verdad? sin calcarla... pero que estés haciendo... todo a pulso... vamos a ponerle... dos retos... para los próximos videos... ¿qué te parece? sí... es como... estilo monístico... y... más sencillo... y uno allá más... ahí de... época medieval... con... una salvada... y así nos estamos... entreteniéndonos todos... y lo mejor que desde casa... no salimos a... contagiarnos del virus... malechón... sí... 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 en las calles... caminos rápido... distanciados... acuerden... la distancia... la sana distancia... de... uno a dos metros... así... de lejitos... no... 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 estamos un poquito... por eso... por eso estamos así... un poquito... separados... mi tío ya... vean... pero ya nos lavamos las manos... ya nos desinfectamos... el esito... de hecho... eh... aquí mi tío... había preparado una caretita... había tío... ah... sí... las tiene también a la venta... por si... a ustedes les interesa... una caretita... también tiene mi tío... caretas... personalizadas... sí... personalizadas... bien bañadas... para que vean que... así no nos vamos a contagiar... ahí va... ahí va... ahí va... ya se los muestro... a la de una... a la de dos... y a la de tres... está un poco sencilla... pero era la que ahorita... no me has tenido la mano... ah... sí... a lo mejor ya después... mostramos unas... galerías... de todas las... de varios personajes... o que varios personajes... todos los personajes... pues para todos los gustos... porque... lo que están viendo es... una idea... pero es infantil... ah... sí... sí... hay para gente... de todos los gustos... para gusto clásico... para gusto formal... oye tío... está bien chida la idea eh... oye... eso que viene siendo... como un robot... es un personaje... qué personaje es... bueno... lo que pasa es que... como esta es la muestra de prueba... sí... en realidad es la... es la imagen... del personaje... de los cuatro fantásticos... ah... ya... ya... el Doctor Doom... sí... a él le falta... el borro verde... ah... ya... pero... como es la pura careta... es la pura careta... entonces... está... es una imagen de prueba... ya... hace unos días... a lo mejor... ya les mostramos... algo ya... alguien... algo que les pueda... agradar... de su gusto... porque... esto es... es algo infantil... de hecho... este... si te protege eh... porque... la voz... hasta... casi no... no se... o sea... se ve que se... se te queda... ahí... hasta... se te escucha de lejitos... la voz de robot... ándale... si te cambia la voz... por el choque... de la voz... con las... si te cambia la voz... así como que de robot... a ver... dinos algo... dinos algo... sí... lo que sí... cambia... la entonación... en las palabras... porque... lo que viene siendo... el choque... de la... con... con... lo que viene siendo... la... la... careta... verdad... pues... la... la frecuencia... ah... sí... se va a escuchar... se va a escuchar diferente... sí... 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 tienes razón... pues ahí están mis juniors... a todos los juniors... que... quieran una... una caretita... como la de mi tío... así como la de mi tío de Ben... él la está... vendiendo... ¿verdad tío? ¿a cuánto? ¿a cuánto? ¿a cuánto para la raza? ¿a cuánto? no... pero lo vas a hacer precio... ahí... y como que se manda un mensaje... y... porque... ah... dejen sus comentarios... ahí... de una vez... que dejen sus comentarios... ahí en la cajita de comentarios... eh... si te interesa... pregúntanos... pregúntame... ahí déjame tu comentario... ya te digo... este... cuánto te sale esa caretita... ahí... personalizada... y dónde puedas... eh... recogerla... aquí en la ciudad de Monterrey... sí... claro que sí... manden sus... propuestas... sus ideas... y... con gusto... como quiera... y... les respondemos... también le recordamos... eh... que si eres nuevo por aquí... suscríbete a este canal... forma parte de esta bonita familia... aquí con tu amigo Charly... activa la campanita... para que YouTube te avise... cada vez que suba un video... bueno... les recomendar que aparte... sirve para... para... para tapar el sol... ah... como cachuchita... sí... porque uno sale... cuando... uno está caminando... pues... sirve para tapar el sol... porque... en las partes... hay poca gente... ah... tienes... tienes toda la razón... estás en la intemperie... ¿verdad? sí... y... cuando ya estés con mucha gente... entonces sí... si verdadero... uno tiene que estar... pues... bloqueando... el aire... pues... en lugares muy cerrados... ándale sí... estar protegido... pero si estás en el aire libre... si estás en el aire libre... te... 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 te subes la careta... y es una... es una visera... así que lo puedes usar... para que lo uses de dos maneras... oye... no hombre... que barba... te sustentas... ahí con ese... ese invento... algo novedoso... ahí para... para protegerte... y luego... sobre todo pues... un dibujo animado... ahí que te proteja... sí... muy padre... también quiero recordarte... que... están las listas de reproducción... para que te lances... a las listas de reproducción... que he preparado... como por ejemplo... cómo aprender a tocar... el bajo cesto... si quieres aprenderlo... lo vas a poder hacer ahí... una lista de reproducción... los videos los estoy subiendo... semanalmente... ahí... le estoy subiendo... le estoy compartiendo... unos... dos... cuatro videitos por semana... para que estén ahí... bien al pendiente... aquí con su amigo Charlie... también... tengo varias listas de reproducción... como los tours en Monterrey... ahorita... le estamos frenando un poquito... ahí a los tours... próximamente... vamos a salir... más a... pues a diferentes lugares... ¿no? a seguir conociendo... a seguir explorando... ya que pase todo esto... de la contingencia... y... también... vas a poder encontrar... ahí en las listas... algunos videos con el grupo musical... algunos tutoriales... que bromas... que retos... no, no, no... un poquito de todo... para que te lances... como el santo... y visites ahí... las listas de reproducción... con tu amigo... Charlie... mis juniors... fue todo por hoy... nos vemos en el próximo video... bye bye...